De verdad, ahora sí nos enlazamos con Helen Vances desde Ate, donde fue hallado, pues, muerto Gringo, el perro héroe. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Carla. Hace unos días reportábamos esta acción heroica de Gringo. Ahora reportamos, lamentablemente, su muerte. Podemos observar, este es el lugar donde se ha enterrado a este perro heroico, aquí de la zona de Ate, de la urbanización Virgen del Carmen. Aquí podemos observar la fotografía de Gringo junto con Einer. Este joven, pues, que estaba muy agradecido con este perrito, pues, lo salvó de la mano de los tres delincuentes que lo agarraron y lo golpearon salvajemente. Aquí los vecinos están concernados, tristes por esta muerte. Aquí podemos ver, pues, algunos mensajes que le han dejado, flores también. Y lo que nos han indicado es que Gringo fue atropellado a las seis de la tarde por un bolquete que pasó, pues, rápidamente por esta zona, a una cuadra nada más de este lugar. Y aquí estamos con un vecino que lo enterró también con su correa. Me estaba contando usted. Buenas noches. Buenas noches, Helenito. Bueno, mis cordiales saludos, señores periodistas, y mis agradecimientos, los que han visitado acá, un vecino Virgen del Carmen. Y, parece que, estamos muy tristes, toda la familia acá. Porque este animal estaba tres años junto con nosotros. No lo tenía dueño. Él tenía dueño, todos somos dueños de este animal. No es uno solo. Así que este animal era mejor que serenazgo, mejor que un policía. Así que, prácticamente, quedamos muy tristes. Acá, señores, prácticamente, toda la familia estaba muy triste porque pasó un accidente. Venía con una velocidad, un bolquete grande. Venía, creo que grúa, creo que seguía su atrás. Entonces, acá en la curva le ha botado la llanta al rincón y lo estaba levantando el perrito. Y otro, lo que me da la grúa, lo que chango pasa. Muy lamentable, señor. Hay una vecina también que nos estaba comentando que vino en taxi, apurada, pues, para enterarse del gringo. ¿Cómo se encontraba? Pues, ella quería despedirse. Y aquí también tenemos a una señorita que pudo ver cómo fue este accidente. Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que yo estaba saliendo de mi casa y lo único que escuché era que decían, apunten la placa, ¿no? En realidad, era una grúa. Llegué a ver la grúa que se estaba yendo a la parte de allá atrás. Y en realidad, gringo estaba tirado. Y lo único que hice fue acercarme porque estaba muy solo. Me acerqué y no pasaron ni cinco minutos y empezó a agonizar. Lo único que terminamos de hacer con los vecinos, aquí un vecino presente y los demás que ahorita no están, fue subirlo a la parte de la vereda y es donde empezó a agotar sangre ya, ¿no? Y ya no pudimos hacer nada. No se pudo llevar a un veterinario. Muy lamentable, Carla. Pues aquí continúan reunidos los vecinos a esa hora de la noche, prendiéndole velitas, pues porque este era un perro muy especial. También los que están tristes son sus amigos, los perritos también que aún quedan, que dormían junto con él en la esquina. Orejas y el perrito chato también están, pues, tristes por esta noticia, este fatal desenlace de este perro heroico tan querido en esta zona, Carla. Claro, Helen, se comprende. Y bueno, muchísimas gracias por este enlace. Igual resulta sospechoso que haya muerto este perrito tan solo días después de que haya atacado a uno de estos delincuentes. Muchas gracias, Helen. Nosotros continuamos con la información.